Hola amigos, soy Erika García. Voy a tratar de terminar este video lo más pronto que pueda. Estoy con una fiebre muy alta. Ahora, sufro ataques de pánico, pero les voy a contar un poquito sobre esto. He mejorado bastante si lo he hecho. Estoy tratando de luchar ahorita contra un flu que me cayó, un virus. Aquí en Estados Unidos le llaman influenza A, una de las más fuertes que dan. Está la A, la B y la C. Hace como una semana empecé a sentirme rara de mi cuerpo, a sentir que no era yo. Me sentía con dolores de cabeza. Me sentía con dolor de pecho. Fui al hospital y es increíble que te dejen morir en el hospital. Eso fue el jueves. Eso fue el jueves. Fui al hospital. Me dijeron que no tenía nada. Me sacaron una radiografía, me sacaron sangre y me dijeron que no tenía nada. Pero, ¿qué es lo que pasa? Ya tenía el flu. Porque yo podía sentir que mi pecho no estaba normal. Me estaban doliendo los pulmones. No solo eso. Esta parte de mi cabeza me explota horrible. Nunca había sentido tanto descalofríos. Siento descalofríos por todo mi cuerpo como que si estuviera en un congelador de carnes frizadas. Ayer trabajé todo el día así. No sé cómo lo terminé. Solo Dios sabe cómo lo terminé. Y tenía temblores. Yo decía, es porque está frío aquí. Pero me dolían los huesos horribles. No podía ni caminar. Casi llegué arrastrándome a la farmacia para que me dijeran que podía tomar porque estoy tomando otro antibiótico. Bueno, lo que les quiero contar. Es que me dieron la famosa pastilla, la Tamiflu. ¿Esto para qué es? Para que los síntomas no te ataquen demasiado. Pero yo creo que es demasiado tarde. Cuando tú no te tomas esa pastilla por un promedio de 48 horas de la enfermedad, ya no te sirve de nada. Siento que mi cabeza me explota. Siento que no puedo respirar. Siento que me voy a ahogar. He hecho cebolla. Me puse esas papas en las piernas, en los pies, en las plantillas. He desinfectado mi cuarto. Estoy usando mis medicinas. Estoy bebiendo muchos líquidos. Mi amiga me extrajo una sopa. Comí un poquito. Me bebé un ten de manzanilla. Pero les juro que siento que me estuvieran, estuviera en un cuarto de, de un, ¿cómo se llama? ¿Cómo es que se dice esta palabra? Una persona que te tortura. Les juro que siento que mis ojos se me van a salir del dolor de cabeza. Mi cuerpo me duele. Estoy súper débil de mis piernas. No puedo subir hacia arriba. Tengo deseos de orinar y tengo que subir a las fuerzas. Estoy horriblemente enferma. Amigos, por favor, alguien si ve este video, dígame cómo. Sí, ahorita siento un punzón en mi cabeza de este lado que me va a explotar. Tengo chills, descalofríos, dolor de huesos. Yo no sé cuánto tiempo voy a durar así, pero ya siento que son como tres días así. Enferma. Me siento muy mal, de verdad, se los juro. Y lo peor del caso es que esto me ha traído a que me dé mucha taquicardia por los ataques de pánico. Estoy teniendo miedo. Estoy pensando cosas que mi cerebro no debe de pensar. Solamente voy a agarrar mi Biblia y me voy a pegar ahí. Pero les juro, les pido sus oraciones, por favor, a todos mis seguidores de ataques de pánico. Esto me está desesperando aún más. Estoy, me chequeé la presión. Está bien, pero la taquicardia la tenía 145 por minuto. Ya no lo voy a hacer porque me puse mal. Se los juro que no sé qué más hacer. Ya no sé qué más hacer. Simplemente me acabo de tomar la pastilla. Me acabo de tomar un Tylenol de 500 miligramos. A ver qué tal. Y si no, me voy a tener que ir al hospital. Me duelen todos mis huesos. Ayuda, please. No, me deshen por favor.